Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial de reparación a chispita Bueno, hoy les vamos a enseñar como hacer una reparación casera Ven que tenemos la moto de mi hermano que tiene una reparación y pierde Hice una cubierta media barata Si no es, no es la gran cubierta Entonces por ahí hay que ponerle cámara, pero es mejor sin cámara Vamos a hacer una solución, vamos a hacer una mezcla para echarla en el interior Y que se pueda autoemparchar, ya que si es un pinchazo pero pierde muy poquito Es una reparación vieja que tiene ahí Y aquí tiene otra más Y bueno, en vez de gastar en una cámara que en este momento no tenemos para comprarla Nosotros los crotos somos así, no tenemos plata Vamos a hacer una solución Para echarla adentro y que se autoemparche sola Bien, lo que vamos a usar Va a ser un poco de cola vinílica Vamos a echar un poco de cola vinílica en un pote Lo vamos a rebajar un poquito con agua Para hacerlo un poco más liviano Y luego se lo vamos a echar en el interior Bien, hemos echado un poco de cola vinílica Lo hemos rebajado un poquito con agua Para que quede medio livianito Como ven ahí Para que pueda ingresar por el pico adentro de la cámara Esto se va a desparramar adentro de la cámara Y va a formar una película La cual va a tapar todos los poritos y pérdidas que tiene Esto sirve para cuando una rueda se desinfla de un día para el otro Lo dejamos parado a la noche El otro lado parece desinflada Tenemos que inflar, lo usamos todo el día El otro lado vuelve a estar desinflado Entonces para evitar eso Vamos a hacer esta mezcla Y se la vamos a echar dentro Bueno, ahí le pusimos un embudito así Con una manguerita para que entre dentro Ahí va a entrar perfectamente Le vamos a echar la solución dentro Despacio y con paciencia va a ir bajando Recordemos que esto es una Ruedas sin cámara Son cubiertas sin cámara Para una cámara no sé si le va a funcionar Por ahí para salir el paso Pero no sé si le va a funcionar Como debería funcionarle a esto Bueno, vamos a esperar un cachito Que baje la solución Por ahí apretándole un poco la rueda Puede llegar a salir y entrar un poco más rápido Bien, ahí vemos que va bajando De poquito Un poquito paciencia Y va entrando Bien, ahí vemos Está terminando Muy bien Lo que vamos a hacer ahora Cuando se termine de entrar todo Vamos a poner la válvula como va Y le vamos a echar un poco de aire No mucho, pero un poco Para hacer trabajar la rueda Y que se desparrame todo en el interior Uniformemente Ahí le colocamos la válvula Y si ustedes tienen caballete en la moto La pueden poner en marcha En primera marcha La hacen girar un poquito Para que se desparrame todo adentro Ahora le vamos a echarle un poco de aire nomás Como para poderla andar Y vamos a andar despacio un rato Unos 5 minutos Una vuelta Para que se desparrame Y vamos a corroborar que no pierda Bueno, ahí nomás Muy bien Ahora vamos a dar una vuelta Y vamos a corroborar Las pérdidas Si se taparon O no Se queman a nadie Bueno, aquí estamos de vuelta con la rueda Si Ya la anduvimos Aquí vemos Tenemos La reparación anterior Y Por acá tenemos el tornillo Que está metidito Que es donde perdía Lo vamos a probar A ver Que se me perdió Aquí está Como ven Ya se ha tapado la pérdida Y vamos a ver el otro Que perdía más También Si Quedó Perfecto Lo que hicimos después de que le echamos el líquido Si Que lo hicimos rodar un poco Dejamos la parte donde estaba pinchada La dejamos un cachito hacia abajo Para que la solución baja hasta el lado del pinchazo Si La dejamos un ratito ahí Y luego en la otra posición Y luego la anduvimos Y automáticamente se Se emparchó sola Si Recuerdo que esta eran pérdidas No eran pinchaduras grandes Era una pérdida que se desinflaba de un día para el otro O por ahí cuando tenemos la La cubierta muy gastada Si Que ya se le empiezan a abrir los poritos Se nos desinfran Le podemos hacer este procedimiento Si Recuerde que es una Cubierta sin cámara Si Y esta es una cubierta Bastante Como un hacha Como ven Ahí está la marca Este Pero bueno Nos anduvo perfecto La rueda quedó muy bien Así que Vale la pena intentarlo Bueno Nos vemos en el próximo tutorial Chau chau